Muy buenos días a toda nuestra población del distrito de Paucarcambu y también saludar a todos los hermanos que colindan nuestro distrito desde la Victoria hasta Santa Isabel de Chifaca, Taya Pampa, Oquimarca, Bellavista, Acopalca y seguramente todos los anexos que nos conforman nuestro distrito de Paucarcambu. Si bien es cierto, el vocero oficial para poder integrar un resultado fehaciente a todo ello y respetando seguramente la ley de protección de datos de personas, me refiero a la ley 29.733, nuestro director regional de salud el día de hoy ha confirmado el primer caso positivo en una prueba que ha sido dada como respuesta de nuestro Instituto Nacional de Salud en una prueba molecular, haciendo ver que en Paucarcambu ya contamos con un caso positivo y del cual el día de ayer se activó nuestro COE en función a todas las acciones preventivas relacionadas al personal de salud y en función a los protocolos que emanan nuestro sector. Aunado con nuestras autoridades y muy responsable al trabajo de la privacidad, el día de hoy estamos comunicando a nuestro distrito a someterse y cumplir los lineamientos que emanan nuestro gobierno central en función del aislamiento social y así mismo a la práctica de, en este caso, a las prácticas de los ejercicios de buena salud, como es lavado de manos, si salen afuera del domicilio, transitan por la avenida por el tema de ir a comprar los alimentos de primera necesidad, cubrirse la boca con unas mascarillas y hacer uso de guantes y del mismo modo retornar, cambiarse los zapatos antes de ingresar al domicilio, cambiarse la ropa y hacer una práctica adecuada del cual nos va a permitir seguramente seguir contribuyendo a la lucha contra el COVID. Muy respetuoso a todo ello, tenemos que seguir trabajando, el personal de salud de vuestra micro red está comprometido con este trabajo y definitivamente estamos brindando el soporte también a la familia de quien en este caso dio el caso positivo, del cual instamos hasta este momento la paciente se encuentra estable y sin ninguna complicación hasta el momento, Dios quiera que no suceda nada y el personal se ha activado también en el centro de salud, nuestro personal de seguimiento que viene haciendo el trabajo y así mismo hemos hecho el armado del cerco epidemiológico en manera de hacer un censo de los casos directos e indirectos. Hasta la fecha creo haber realizado el trabajo como sector y seguramente insistiendo a la responsabilidad de vuestra población e instando que continúan con todo el protocolo que nos va dando y brindando a diario nuestro presidente de nuestra república dejando nuestros comunicados. De todo muy buenos días a todos nuestros distritos de Pocortambo, saludar también a nuestra región y a nuestro país. Sabemos que estamos viviendo momentos difíciles a nivel mundial y nuestro distrito no ha sido ajeno a este primer año. Coordinadamente se ha estado trabajando desde que se dio la emergencia en este tema con el centro de salud, con la comisaría, personal sereno y últimamente apoyándonos el comité de autodefensa para de alguna forma controlar este mal acá en el municipio de Pocortambo. Se confirmó que tenemos un caso acá. Solo pedirle a la población que mantenga la calma y sobre todo la responsabilidad y haga en caso pues a lo que nuestro presidente y nuestro país ha emanado un decreto de estar en aislamiento social. Solo de esa manera vamos a poder dar batalla y ganar esta pelea a este enemigo invisible que tenemos ya acá en nuestro distrito de Pocortambo y a nivel mundial. Se han activado todos los protocolos y todo el trabajo para tener respuesta a este caso que se ha dado en Pocortambo. En ese sentido, hermanos, del distrito de Pocortambo, como ya hemos venido diciendo día a día en todo el trabajo de esta enfermedad, es recalcarle y volverles a decir a la población entera que por favor estén en aislamiento social. Pensemos en todas aquellas personas que están en la línea de mando, así como el director de nuestro centro de salud y todo su personal de salud, el cuerpo de Sereno, la policía, los amigos de más de los 40 reservistas del comité de autodefensa que están haciendo su trabajo arduo, centro poblado, capital de distrito, pero sabemos que no es suficiente sin el apoyo de ustedes. Desde acá, a nombre de todo el distrito de Pocortambo, pensando en los seres queridos, tanto en aquellos niños, aquellas personas de la tercera edad, pensemos en todos ellos y por favor, hagamos caso a lo que le estábamos a demandar. Solo así podremos vencer esta enfermedad y que acá en nuestro distrito no haya más contagiados. Muchas gracias, pueblo de Pocortambo. Estamos seguros que vamos a salir de este problema. Hoy más que nunca necesitamos el apoyo de todos ustedes y que por favor podamos trabajar coordinadamente para que en cada rincón de nuestro distrito, que es muy grande, no se dé este mal. Muchas gracias. Primeramente, dar gracias a Dios. Enseguida, saludar a las autoridades que nos acompañan en este día y a todo el distrito de Pocortambo. En este día estamos unidos para comunicar que el día de ayer he presentado un caso confirmado en nuestro distrito de Pocortambo y personalmente fui a verificar el protocolo adoptado por las autoridades personales de salud. También voy a mencionar que la paciente es una persona joven y quiero incidir a toda la población de Pocortambo que todos nos cuidemos cada uno de nosotros. Esta enfermedad ataca a toda persona. En este día también quiero decirles que todas las autoridades venimos trabajando y decir a toda la población cumplir obligatoriamente lo que el Estado está dictando mediante medidas y normas. y es el aislamiento social que cada uno de nosotros debemos tener en serio y en cuenta porque yo personalmente salgo en mi motocicleta y verifico el trabajo de las autoridades y ciertamente cuando ellos salen de los lugares, las personas vuelven a sus actividades y no estamos cumpliendo. Con este decreto. Bien, bueno, para informar y también como lo ha corroborado ya nuestro director regional de salud Pascón esta es una paciente que llega de la ciudad de Lima y que llega, obviamente que es natural de nuestro distrito de Pocortambo pero naturalmente ha estado llevando a cabo estudios en la ciudad capital Lima y pues esta pacientita llega a nuestro distrito y que prácticamente empieza a presentar la sintomatología relacionada al cuadro del coronavirus y pues nuestro personal de salud ha activado el tema de hacerle el muestreo a través del isopado resultando una muestra para el día de hoy confirmándole nuestro director regional como caso positivo. Entonces podríamos considerar que esta pacientita por toda la sintomatología que ha llegado a nuestra ciudad de Pocortambo pues ya ha venido de la ciudad de Lima conforme también nuestro director regional lo ha informado así y pues dando así el estudio de la cadena epidemiológica para información de nuestros pobladores de nuestro distrito de Pocortambo.